Desde que se declaró la bandera como símbolo patrio histórico, empezamos a hacer esa marcha que es el 25 de mayo del 2015 y desde entonces, todos los años, hacemos la marcha. Una marcha que es muy sentida porque en realidad fue lo que hizo el general Belgrano de su posada, que ya no está más, está en el Instituto de Previsión Social. El senador Pérez y Belgrano bajaron hasta el Cabildo y luego del Cabildo entraron acá a la Iglesia Católica, a la Catedral, para hacer la bendición de la bandera con el canonio Juan Inés Orbolliti. ¿Cuál es la diferencia de este año con nosotros? Se notó una mayor adhesión de la gente. Bueno, yo creo que la gente se va prendiendo, digamos, con todos los discursos que vamos dando, con las charlas, y va tomando conciencia. Imagínense que este año ya se dio la primera promesa, la bandera, por parte de los alumnos de séptimo grado, que es el primer año que se hace, y todos quieren conocer de dónde viene esta bandera, cuál es su importancia, el protocolo de la bandera. Entonces, poco a poco, el pueblo que se va enterando realmente la va tomando. ¿Por qué es una bandera de los derechos humanos? No, es una bandera del pueblo, es la bandera de las libertades civiles. Y se la entrega al cabildo de su representante. Por eso es importante que esta bandera, que nos representa ahora, y es la que nos da nuestros derechos. Como en los últimos ocho años, se ha realizado esta tradicional marcha, que conmemora el tránsito del general Belgrano, desde lo que actualmente son inmediaciones de la esquina de Senador Pérez y Belgrano, en dirección a la Iglesia Matriz. En ocasión, en que en aquel 25 de mayo de 1812, se realizó la bendición y la jura de la bandera por él creada. Es por esto que esta marcha, este caminar por esta calle tan importante para la historia de Tujuy, y la llegada a la Iglesia Matriz simboliza el recuerdo permanente del pueblo jujeño y el agradecimiento a nuestro gran héroe, el general Belgrano, quien ese año, en 1812, el 25 de mayo, propicia esta cura y bendición, y al año siguiente, en 1813, también un 25 de mayo, le da al pueblo jujeño la bandera de la libertad civil. Llamó la atención la cantidad de gente que se acercó, aplaudía, firmaba en los celulares. ¿A qué se debió? ¿Qué crees vos, José? Creo que el pueblo jujeño tiene siempre ese fervor patriótico en la memoria, en el corazón, y particularmente en la figura de Belgrano y nuestro permanente agradecimiento. Somos un pueblo belgraniano, sin dudas, y es por esto que hemos visto durante el recorrido lo que mencionabas, esa adhesión, esos aplausos y esa emoción que ha marcado cada uno de los pasos de esta marcha.